En muchos cómics, Spiral aparece sin casco. Personalmente a mí me hubiese gustado mucho que esta figura de aquí hubiese venido con un casco removible. Es así como nace la idea de cambiar esta figura, de transformarla. ¿Por qué no tener un Spiral sin casco? Las ideas de los customizadores en general te vienen por una necesidad, por una necesidad de tener una figura como uno quisiera. Obviamente no le trabaja el casco, pero lo que hicimos fue justamente crearle una identidad sin ese casco. Como aparecía en los cómics, como había aparecido en unos pósters, etc. Entonces, ¿dónde pusimos manos a la obra, amigos? Dentro de la colección de Toy Biz, los moldes atípicos son mis favoritos. En general, dentro de todas las colecciones, diría yo. Moldes en el cual no siempre una parte es igual a la otra. No son equitativos, no cuentan con un equilibrio perfecto. Eso a mí, como dije, me encanta. Personajes que salgan del molde de hombre musculoso me parecen perfectos. Personajes que salen del molde de superhéroe, que salen del molde del hombre musculoso, del héroe, me gustan bastante. Es por eso que amo esta figura de aquí, de Marvel Legends, el Buzz de Block. El Buzz de Block me parece excelente, porque fuera de estar muy bien hecho, calza con la proporción que debería calzar esta figura de acá. Es una de las primeras figuras de Marvel Legends que me llegó a gustar. En verdad, los Buzz me gustaron bastante. Cuento con algunos por ahí. Figuras de Toy Biz, que empezaron a romper el molde y empezaron a poner mucho más brazos, mucho más elementos. Esta figura de acá reía, ya no tiene pila. O figuras como estas de aquí, que el molde no es perfecto. ¿A qué me refiero con es perfecto? Obviamente, la estructura, el modelado, la escultura es... Sí, es perfecta. A lo que me refiero es a que ambos lados son diferentes, son imperfectos. Y eso para mí lo hace excelente. Las figuras de He-Man, por ejemplo, contaban con un molde para absolutamente todo. En las primeras Wave, claro está. Los que eran malvados tenían un molde, los que eran buenos tenían otro molde. Y bajo esos dos moldes se amplió la colección. Volviendo al caso de este tipo de figuras, las cuales cuentan con un molde único. Y eso aplaudo bastante a esta marca de acá. Fuera de que existan muchos variantes y muchos cuerpos con cabezas reemplazadas, existen mucho más figuras, las cuales cuentan con un molde único. Viento y bis, porque eso enriquece bastante la colección. Es más, gracias a este gusto, este placer que tengo por tener figuras de este tipo, es que he representado varias veces en Customs este amor por la diferencia dentro del Custom. Este amor por que todo sea diferente. Este es uno de mis Customs de Sentinelas. Tengo bastantes Customs de Sentinelas que mostraré en un episodio de Custom del pasado. Y particularmente salió esta figura. Una figura que llegué a conocer recién en la serie de los X-Men. En la serie animada, me pareció excelente. Ya la figura la tenía antes de la serie. Ya la había conseguido antes de ver en la serie. Por ende, cuando la llegué a ver, me emocioné bastante. Es Spiral o Espiral. La cual tiene un truquito, que al presionar sus pies, mueve los brazos. Me encanta que cuente con seis brazos. No me gusta que los seis brazos estén en un solo lugar y no tengan movimiento. Solamente dos tienen movimiento. Pero bueno, era lo que se podía hacer en esa época. Otro tema de esta figura de aquí es que dentro del tallado, dentro del esculpido, le han hecho su brazo de metal. Esta figura yo ya la había visto en el arcade de los X-Men, pero jamás le presté atención. Como dije, recién le empecé a prestar atención a partir de los dibujos animados. Es así como esta figura de aquí se llega a convertir en lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy en Customs del pasado. Lo primero que se llegó a trabajar de esta figura fue la cabeza. En esa época yo no contaba con un dremel. Todo era punta de cuchilla. Lo primero que hicimos fue cortarle la cabeza para luego empezar a tallar lo que era el casco. O sea, a sacar. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Al momento de cortar, tú tienes que tener en cuenta cómo va a ser el cráneo de esta figura. ¿Por qué? Porque al momento de ponerle cabello, esta debe parecer o simular que es propio. Si cortamos por ahí la cabeza, achatamos un poco y le metemos el cabello, se va a notar que está un poco deforme y ya no va a quedar tan bien. Otro detalle también que le dimos a la figura fue los brazos. Fuera de que sea una figura muy bonita y tenga los brazos equilistantes, yo quería hacer algo con esto. Así es que lo que trabajamos después de eso fue los brazos. Cercené, corté los brazos para luego colocarlos de una manera diferente. Como están viendo en la imagen, eso me gusta bastante. Este trabajo de aquí me sacó más de un corte en los dedos, porque lo trabajaba todo a base de cuchilla. Poco a poco le comencé a dar forma al cabello. El cabello se le dio forma con cerámica al frío. En esa época todavía jugaba con la cerámica al frío un poco. Todavía no sabía manejarla tan bien como ahora. Y otro detalle que se le dio también a la figura fue ponerle un cinturón. Un cinturón para que calce sus espadas. Tenía que marcar un poco la diferencia con respecto a la anterior. Así es que lo que se trabajó aquí fue cabello, fue el brazo y el cuchillo. De esa manera generamos una variante diferente. Elementos rescatables dentro de esta figura de aquí. Todo el custom me parece un buen trabajo. Que siga conservando este truco de presionar las piernas y tenga el movimiento, me parece genial. Viéndolo bien, arreglaría el cabello. El cabello es muy grueso y en algunas partes está muy quebrado. Lo había pintado en un inicio con spray color blanco, brilloso, pero aquí ocurrió algo. Que el color brilloso no quedaba bien. Ya después de mucho tiempo le terminé pasando con pintura acrílica. Es así como customizamos esta figura. Tengamos en cuenta que un custom no tiene por qué ser complejo, por qué hacer un montón de trabajo sobre una figura. A veces ciertos detalles son los que pueden cambiar y te pueden alegar ese día customizador al momento de llegar a esta figura que tú querías. Y a ustedes amigos, ¿qué les ha parecido este custom? ¿Qué les parecen los customs del pasado? Proyectos que llegué a realizar hace muchos años que quiero compartir con ustedes. Si quieres ver más de este trabajo, puedes visitar el blog del customizador Marvel, ya un poquito desactualizado. Y cómo no, este canal. En este canal vas a encontrar muchos trabajos, no solamente los antiguos, sino también de ahora. Chau. Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula. Yo sé que a ti te gusta mucho este programa, por eso hay que darle amor, comprensión y ternura. Suscríbete aquí, o aquí, no lo sé. Y compartílo con tus patas.